Algunos lugares del departamento son atractivos turísticos para personas que quieren visitar y llevar a cabo esta semana religiosa. Por esto, desde el gobierno departamental, se están implementando gestores de convivencia para que garanticen la seguridad de los visitantes en esta semana tradicional religiosa. Contamos con un puesto de mando unificado activado desde el día de hoy hasta el lunes, después de Semana Santa. Todos estos efectos de hacer un seguimiento en cuanto a los turistas que deseen y quieran venir al departamento del Valle del Cauca para garantizar su seguridad. Es así como se han dispuesto 210 gestores de convivencia que van a estar acompañando todas las acciones turísticas en el departamento y acompañando los dispositivos de prevención dispuestos tanto por ejército como policía en el departamento del Valle del Cauca. Recordando que Buga es el principal destino turístico del departamento del Valle del Cauca y el segundo a nivel nacional más visitado. Es así como venimos trabajando de manera articulada entre ejército y policía para garantizar la tranquilidad de otros destinos turísticos como Cerrito, Calima, Darién, Dagua, Tuluá, entre otros. 210 gestores de convivencia estarán acompañando a los turistas garantizando la tranquilidad y la seguridad en estos destinos. Durante esta semana Santa estaremos articulando con las diferentes autoridades del departamento, en especial en las terminales de transportes, para recibir a todos los visitantes que lleguen a nuestro departamento y también para aquellos que van a salir del departamento. Articularemos con las autoridades operativos de fauna, de alimentos, el tráfico de especies que están en vía de extinción y también el cuidado de la fauna y la flora que es de nuestro departamento de vital importancia conservar.